Bien, bien, acá estamos mucho más tranquilos de lo que veníamos pasando. Bueno, gracias a Dios los resultados se vienen dando bien, vienen todos positivos, así que bueno, ya estamos mucho más tranquilos de meses anteriores. Claro. ¿Qué significa bien? Recordamos, a Bastian hicieron un trasplante de médula. Sí, a Bastian tuvo un trasplante de médula el día 22 de febrero. Él ingresó a la internación el 14 de febrero, hizo quimio 7 días, el día 22 tuvo el trasplante. Fue todo bien porque, bueno, hoy en día la tecnología, la medicación avanza un montón, es solamente un suegro, una transfusión como de sangre se pasa de la médula y, bueno, eso fue un ratito nomás. Y, bueno, después de días siguientes, bueno, empezó con algunas complicaciones. Lo llevaron a estar entubado más de 15 días. Nos trasladaron a Capital. Nosotros estamos en el italiano de San Justo, de La Matanza. Nos trasladaron al italiano de Capital, de Buenos Aires. Ahí estuvo en la hiperterapia, con un BOD, una enfermedad del hígado grave. Gracias a Dios y a los doctores y a la medicación salió. Y, bueno, hoy en día él está bien, la médula está funcionando correctamente. Tuvimos un resultado, ahora unos días atrás, que se llama quimerismo, que es el recuento de células. O sea, ellos se fijan qué células son propias de él y qué células son del donante de médula. En el caso, soy yo el donante de médula. Gracias a Dios, es 100% células mías. La médula él no existe más y está trabajando mi médula. Claro. La médula nueva. Qué maravilla que pudiste ser donante vos. Te conmueve eso, me imagino. Sí, no, es algo terrible, como yo siempre dije, no, es salvarlo de lo mínimo que puedo hacer por él y por mi familia. Claro, claro. Uno puede hacer en el caso de estas enfermedades porque cuando te toca una enfermedad así, no puede hacer más nada que solamente acompañarlo. Como siempre hablamos con la mamá, es acompañarlo, estar a la parte de él. Él es el que puso su cuerpo, está poniendo su cuerpo porque todavía sigue con controles, hinchazos, sacar sangre, o sea, no quiere decir que todavía no terminó, pero bueno, gracias a Dios es fuerte y nosotros lo único que hacemos es ir a acompañarlo a él. Él es el que está adelante de todo, poniendo su cuerpito. Ariel, bueno, todos sabemos que Basti, más allá de que es un guerrero, es un niño, es muy chiquito y prácticamente ya lleva, como decíamos, mucho tiempo en el hospital. Bueno, ¿cómo está él? Porque hará, me imagino, cosas de chico también. Sí, no, no, él tiene dos años y medio y bueno, gracias a Dios, él, cada vez que tocó estar internado, él se adaptó a la situación, se adaptó al ambiente, como que ya él ya sabía que el lugar donde iba era para curarse. O sea, no, si bien es difícil tener un nene sentado en una cama, conectado a un suero, una bomba, pero él, gracias a Dios, nunca sabía cuándo tenía que estar conectado, se tenía que quedar quietito. Y luego, él, como que entendió de un primer momento que lo que iban a hacerle era para curarlo. Hoy en día no está, no, él no está internado, nosotros estamos de alta, estamos en un departamento, estamos en controles de ambulatorio, mientras que él no tenga algún síntoma de fiebre, algo de eso, nosotros no vamos, no se interna a él. Daniel, por último, porque sé que se tienen que ir a la clínica y tuviste la amabilidad de darnos estos minutitos, ¿cómo sigue, cómo es el panorama de aquí en adelante? No, ahora, justo te iba a comentar, ahora estamos haciendo control una vez a la semana, todos los miércoles vamos al hospital, nos cruzamos, sacan una muestra de sangre, se analiza, y bueno, ahí se ven, se recuentan que son plaquetas, a ver si están todos los parámetros normales, y si están todos los parámetros normales, nos volvemos de vuelta al departamento, y así, él sigue con todos los cuidados, obviamente, no puede estar en contacto con gente, no puede agarrar un frío, no puede resfriarse, dije, bueno, gracias a Dios los valores vienen dando bien, vienen subiendo cada vez más, así que bueno, gracias a Dios viene todo bien, como dije en un primer momento, los resultados se vienen dando bien. Gracias. Gracias.